Al menos cuatro meses de seguimiento permitieron detectar varios inmuebles donde se alojaban ciudadanos dedicados al microexpendio de drogas en Tulcán, logrando detener a seis extranjeros que fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes. Es denominada libertad la operación en el cual se ha prendido a seis ciudadanos de nacionalidad venezolana quienes venían realizando el delito de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes para el consumo interno. Nosotros como Policía Nacional, alertados por la ciudadanía, iniciamos una investigación hace cuatro meses con bajo la dirección de fiscalía quienes nos indicaron, nos dieron el aval para poder realizar seguimientos y vigilancias de esta organización. Producto de esta investigación se han desarrollado seis allanamientos aquí en la ciudad de Tulcán, en el Parque del Ocho, en el Portal, en la Kennedy y en la Ciudadela del Maestro. En esta operación han intervenido personal del Grupo Especial Móvil Antidrogas, Grupo de Operaciones Especiales, la UCOF, la UICA, la DINAPEN, Criminalística, UNIAD. Así mismo, estos ciudadanos hoy aprendidos corresponden a los nombres de Mauricio José G., José Alejandro G., Jesús Daniel D., Reinaldo Ezequiel G., Mauricio Alejandro B. y Carlos David M., todos de nacionalidad venezolana. Tres de ellos tienen antecedentes por tráfico de sustancias por robo y como evidencias de esta operación se ha tenido 2.110 gramos de marihuana, 72 gramos de pasta base de cocaína, 84 gramos de cocaína, dando un total de 2.266 gramos con una afectación económica local de 1.420 dólares y un precio valor internacional de 38 mil dólares. Nosotros como Policía Nacional estamos empeñados en desarticular este tipo de organizaciones que inducen a la juventud al microtráfico y al consumo de sustancias sujetas a fiscalización. Por lo tanto, hemos desarrollado esta investigación a lo largo de estos cuatro meses con todos nuestros agentes antinarcóticos, dando los resultados que en este momento estamos indicando. En las viviendas allanadas se encontraron diferentes tipos de drogas, balanzas y más indicios que delataron la actividad ilícita a la que se dedicaban. Sin embargo, los aprendidos salieron con medidas sustitutivas mientras avanzan las investigaciones. Bueno, primeramente hay que dar a conocer a la ciudadanía de aquí de la provincia del Carchi, específicamente de aquí del cantón Tulcán, de que Tulcán va a tener un buen tiempo, un buen respiro de estos ciudadanos. Prácticamente mantenían en zozobra, ya esto era conocido, era muy conocimiento público, el daño que ellos estaban causando. Si bien es cierto, las incautaciones importantes de bastante cantidad de estupefacientes es importante, sin embargo, este microtráfico también causa el mayor daño, digamos, porque está dirigido a los niños, a los adolescentes, a nuestros niños, a nuestros hijos, pues, y a eso nosotros hemos atacado con este operativo, con esta operación. El modus operandi que ellos utilizaban era, obviamente, ellos se abastecían del alcaloide en Colombia y lo traían acá por pasos irregulares. Y aquí la estructura está prácticamente, ya está determinada de cómo ellos estaban establecidos. Existe un líder, es el que se encarga de traer el alcaloide desde el país vecino de Colombia. Tiene aquí su estructura, digamos, las personas que se encargan del expendio, está debidamente estructurado y también todas las personas que se encargan, en este caso, del consumo. Entonces, de esa manera estaba estructurado. El alcaloide lo traían desde Colombia, lo distribuían a diferentes personas acá, que el día de hoy están siendo detenidas y esas personas se encargaban de la distribución aquí en toda la ciudad, en los diferentes parques, inclusive también teníamos nosotros evidenciado de que lo hacían también en algunas instituciones educativas a menores, a estudiantes. Entonces, eso era cómo ellos estaban estableciéndose acá su estructura y cómo ellos estaban actuando para el expendio de esta sustancia. Según inteligencia policial, la droga la adquirían en Colombia y la ingresaban al país por diferentes pasos fronterizos, para almacenarla en camas, colchones, neveras, baños y diferentes dependencias de los inmuebles allanados. Bueno, lo que podemos manifestar es de que no solamente se dedicaban al tráfico, digamos, de sustancias sujetas catalogadas a fiscalización, sino que también participaban de otros delitos como la extorsión y también, en este caso, como las vacunas. Sin embargo, pues no quisiéramos adelantarnos con el tema de los hechos violentos, sino que hay una investigación que está en curso, pues y ello determinará lo pertinente. Bueno, hay una persona que todavía nosotros la mantenemos dentro de la investigación y que es cuestión de, creo que de días para que pueda integrarse ya, para que pueda ser detenido. Sin embargo, pues esta persona, como ya había esta investigación, pues asumimos de que esta persona tal vez tuvo una alerta y se encuentra fuera del país. Sin embargo, pues esta persona pasó el mando, pasó, digamos, de la estructura a otra persona y esta persona sí ha sido capturada. Y dentro de esta investigación también se tienen las coordinaciones con nuestros homólogos en Colombia, con la Jefatura de Antinarcóticos de Ipiales. Con ellos hemos coordinado algunas actividades para poder nosotros establecer y mantener controlados a nuestros blancos también, si es que fuera el caso de que ellos pasan a Colombia, en este caso lo más cercano que sería Ipiales. Por su parte, la policía colombiana está tras la pista de quienes formarían parte de la organización delictiva transnacional Tren de Aragua, dedicados al tráfico de migrantes, acusados del último ataque al estilo sicariato, a dos extranjeros en el puente internacional de Rumichaca. Estamos verificando a ver si tenemos de pronto lo del Tren de Aragua, eso estamos ahí con Sijín y Sipol también verificando y a ver qué otras bandas se nos están incrementando acá en nuestro municipio de Ipiales. Sí hemos capturado varios, ahí verificando, ahí con diferentes tipos de bandas que han estado involucrados, de pronto ya han tenido varios antecedentes, gracias a la reacción y al trabajo de nuestra Policía Nacional se han dado varias capturas de estos sujetos. Recibimos una información que por el sector de Rumichaca, más exactamente por el puente y por el paradero de los buses, se habían presentado unos disparos. Al conocer esta información de manera inmediata, estos cuadrantes y todas las reacciones, llegamos al sitio para verificar lo sucedido. Es de notar que gracias a la oportuna información y a la oportuna reacción de nuestros policías, logramos la captura de uno de ellos. Uno de los extranjeros falleció en el lugar del ataque y otro fue puesto a órdenes de las autoridades judiciales, mientras investigan otros casos de muertes violentas y ataques registrados en el vecino país.